La verdad que para mí es una gran emoción en lo personal y lograr un objetivo más que hemos cumplido, que nos propusimos en esta gestión. Y sin duda quiero compartir esta gran felicidad con todos ustedes, porque cada cosa que adquirimos en esta gestión es para toda la sociedad. Es para brindar cada día que pasa un mejor servicio, hacer una buena planificación de trabajo y sentirnos propios, sentir que esto nos pertenece, sentir que es un crecimiento que nos permite avanzar, es un paso más que nos permite construir el futuro. Y esto significa, no tan solo queda en un simple camioncito con una grúa, sino que esto nos marca el progreso, esto marca el crecimiento, esto marca que estamos implementando una política de Estado, una política sana, una política de crecimiento, porque somos una sociedad ya de más de 20.000 habitantes y necesitamos empezar a construir un futuro en serio. Y me parece que la construcción de este futuro se viene de la mano fundamentalmente de nuestros empleados. Los empleados que trabajan a sol y sombra, que trabajan de lunes a lunes, de hecho, permítanme contarles también que, lo manifestaba Freddy, que los empleados municipales también que pertenecen a la planta de asfalto, en este preciso momento, y yo le he pedido, de que no asfaltaran en este horario porque me parecía un poco imprudente por el horario. Y me dijeron, intendente, queremos trabajar ahora, queremos seguir asfaltando esta noche porque tenemos un gran compromiso con usted y tenemos un gran compromiso con toda la sociedad. Es por eso que les quiero pedir un fuerte aplauso para estos empleados y los que en este preciso momento están repavimentando la avenida Belgrano para que podamos mejorar nuestras calles de CREO. Así que, bueno, no quería extenerme más porque esta es una fiesta en donde queríamos compartir esta hermosa adquisición con todos ustedes. Entonces, permítanme dejarles una pequeña reflexión, pedirles que los sueños los compartamos, que los sueños los pongamos sobre la mesa y los compartamos con amigos, y que día a día nos empecemos a apropiar de esos sueños, y que los sueños se hacen realidad cuando los ponemos en práctica, y esos sueños los podemos cumplir cuando aunamos criterios, aunamos voluntad, y realmente nos planteamos un objetivo para llegar a ese futuro que todos nos merecemos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.